Vamos a escuchar hablar al profesor Luis Fernando Tena, que habló después de este partido, las impresiones del estratega mexicano. Bueno, yo creo que nuestro equipo como siempre se entregó, luchó, se adaptó a las circunstancias de la mejor manera. Y obviamente tuvimos el comando del partido los 95 minutos. Nos vamos contentos con la determinación, con la actitud, a la vez con la sensación de que pudimos haber anotado más goles. Pero creo que también tiene mucho mérito el rival, que se acomodó bien atrás con mucha gente y no era tan fácil entrar. Pero hoy nos quedamos con dos buenas sensaciones, dos buenos partidos y seis puntos, que era obviamente lo que estábamos pensando. Y repito, con la sensación de que pudimos haber anotado más goles hoy, pero una entrega total de nuestra gente, determinación, solidaridad, buena circulación, muchas oportunidades de gol. Bien, en general creo que nos vamos contentos de aquí. Tratando, claro, de sembrar para el futuro, de que jugadores se vayan agregando y se vayan mostrando y vayan jugando este tipo de partidos. Y a la vez la gente de experiencia, que es obviamente la que tiene que imponerse y mostrar la personalidad. Porque estos partidos son muy exigentes, muy serios lo que nos estamos jugando.